Ingrid Coronado sorprendió a la audiencia de Venga la alegría luego de que se diera a conocer que ya no formaría parte de las emisiones. Aunque la presentadora se negó a detallar sus motivos, un rumor apunta a que su salida tuvo que ver con Vanessa Claudio. Este jueves, Patti Chapoy anunció en Ventaneando que Ingrid Coronado renunció formalmente al matutino de TV Azteca, después de 12 años, donde conquistó a miles de televidentes con su carisma y sensualidad. Según la periodista de espectáculos, la expareja de Fernando del Solar argumentó cansancio acumulado como la razón principal para dejar el programa, y expresó que aprovecharía este tiempo para relajarse y atender asuntos personales que tiene descuidados por el trabajo. Aunque Mónica Castañeda se dio a la tarea de buscar a Ingrid Coronado para hacerle una entrevista, declaró durante el vespertino que, a petición de la presentadora, la plática quedó pendiente, sin embargo, adelantaron que su renuncia no solo había sido sorpresiva, sino también extraña. Ahora, de acuerdo con un video publicado en YouTube por El Borlote, en TV Azteca comenzaron a correr rumores en los que se afirma que Vanessa Claudio fue la culpable de que Ingrid Coronado abandonara el matutino. Según el medio, de unos meses a la fecha, la producción de Venga la Alegría, encabezada por Adrián Patiño y Sergio Sepúlveda, comenzó a dar protagonismo a la puertorriqueña por encima de la ex de Fer del Solar, quien pasó de tener un lugar privilegiado a ser tratada como conductora de relleno. Por si fuera poco, las habladurías señalan que, al saberse consentida de los productores, Vanessa Claudio constantemente humillaba a Ingrid Coronado al recalcarle su juventud, figura y popularidad en redes sociales. Los desplantes de la puertorriqueña provocaron que la ex-integrante de Garibaldi luciera cada vez más descontenta en el programa, por lo que habría buscado colaborar en otro proyecto que podría dar inicio en los próximos meses. ¿Qué te parece? Con información de Tribuna, el borlote y la verdad foto, Instagram, arroba Ingrid Coronadooms, arroba Venga a la Alegría Dva. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!